. Tomando otro G-SESO de la universidad. Por el día de hoy, porque ya es como... Oye, ¿qué universidad era la que no daba clases los viernes? Uy, no sé. Yo creo que era de College of New York. El Bla 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 College. Cincinnati College of New York City. Cincinnati College. Hoy estamos on hold, on hold. Detuvimos la producción de, qué sé yo, este tipo de clases que estamos trayendo. Y giramos la tortilla y traemos a alguien, a un dueto, dos artistas, totalmente nuevos, que nadie conoce todavía. Digo, perdón, nadie no. Que mucha gente tal vez no conoce aún, pero ya hay gente que está escuchando y le está dando para jibir, para jibir, para jibir, para jibir. Los chamaquitos por aquí vienen. Y qué más cabrón que son de nuestro pueblo, Ponce Puerto Rico. Eso es lo más hijo de puta, que al fin tenemos aquí a dos. Y me plazco en llamarlos así. Yo nunca los había visto hasta ahora, hasta que Méndez me los presenta. Y son dos novatos, pues mira, se ven muy comprometedores. Vamos a tenerlos aquí, vamos a hablar con ellos. Y Méndez se sabe los nombres. Pues mi gente, tenemos aquí esta noche a Sombra Hinaldo, los muchachos de la televisión. Sombra Hinaldo. ¿Qué es lo que es? Sombra Hinaldo. Están activos los muchachos sonando, sonando, sonando un temita nuevo que ya está, pueden buscarlo en las redes sociales. Las vamos a dar aquí en la descripción para que entren. Y mira, eh, le des tu like, le des tu share, le des tu suscripción. Así que levanta el dedito, cabrón, que estos son los nuevos talentos de Ponce Puerto Rico que vienen a romperlos. Oye, estamos en el club de los desvelados, lo más cabrón que hay. Oye, gracias por la invitación, estamos activos. Vamos a seguir rompiendo y trayendo música nueva. Qué bueno, qué bueno que sí. Y traemos aquí al corillo porque fue que tuvimos una llamada de que Sombra le está clavando las evas, aparentemente a... ¿Alguien carajo que tú le estás clavando las evas, cabrón? Es que hay tantas mujeres que yo me clavo, que yo... ¡Ah! ¡Papá! ¡Papá! Pérate, pérate, pérate. Mira, vos, 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 mira, muchachos, no lo comprometas aquí. Pérate, ya, ya, papi, ya, ya. Oye, para mí es eso de mí, yo pico a mí que duermas fuera, muchachos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Muera! Corillo... Espérate. Este... Sombra las clavas y Hinaldo lo botan. Yo creo que yo tenía un amigo así, cabrón. ¡No me las achacas a mí! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo tenía un amigo así, cabrón. ¡Ja, ja, ja, ja! Yo tenía un amigo así, es verdad, es verdad. ¡Ja, ja, ja, ja! Pues, Corillo, tenemos al muchacho de La Geselva. Después lo ponen a dormir en el sillón. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Calienta, calienta! Corillo, tenemos al muchacho de La Geselva. Eh... Sombra tiene un... un historial bastante, verdad, extenso. Viene trabajando hace tiempo, viene... Creo que comenzaste con Dalex, ¿verdad? Algo así. Sí. Sí, yo comencé con Dalex trabajando. Siempre hemos mantenido produciendo desde los 13 años, papi. Ya tú sabes, rompiendo. Y de ahí para que es mi trayectoria, por decirlo así, ¿me entiendes? Como productor y siempre cantante, porque yo, así mismo como hacía los ritmos, así mismo me ponía a escribir. Y así mismo fue. Comencé con Dalex antes de... Gracias a Dios, ¿verdad? Que me respeto a Dalex. Se mantiene humilde, se mantiene humilde, porque lo he visto. ¿Quién carajo es Dale, mala mía? Yo no sé quién carajo es Dalex. Dalex está... Chamaquito está pegado, pero yo empecé con él. Yo empecé con él. Le hicimos un par de cosas. Incluso antes de... del pegar, tenemos algo. O sea, yo le hice algo a él, pero no pudo salir. Porque, pues, tú sabes que pegó y pues ya tú sabes. El resto es historia. Pero estamos activos, siempre estamos trabajando. Siempre estamos trabajando. Estamos puesto para seguir... Y trae este nuevo proyecto que es la Reserva Music. ¿Cómo nace esto de la Reserva Music? Pues mira... Este... Es narco. Es narco. Es narco. A través de mí, exacto. Ok. Te explico. Pues yo... Yo... Me mantenía siempre activo en la red. Me mando freestyle y esa pendeja, ¿me entiendes? Y... Y... Yo oía a este hombre que compartía los videos míos. Y ponía... Ah, el gallo está duro. ¿Qué es esto? El nene... Pero a toda esta yo no sé quién es, ¿me entiendes? Y... Y... Así sucesivamente, ¿sabes? Recuerde que compartí como 10 videos míos. Y... Llega esta ocasión que él... Él me contactó, ¿sabes? Por Messenger y eso. Y... Me ponen las cosas y hicimos a la mesa de una. Así para también. Me dice, mira, este... Yo estoy puesto a invertir en ti. Esto, esto, el otro. Vídeo. Música, bam, bam, bam. ¿Qué vas a hacer? Y... 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 Lo vimos. Es más, a toda esta... Yo hice mi primer video con... Con Messenger, como con la Reserva como tal. Este... Y todos los trámites y toda la pendeja de ropa, de esto, del video, todo fue... Por teléfono, sin vernos ni ya. Nos conocimos el mismo día que acabamos el video, ¿entiendes? Que él estaba ahí y la confianza ya de positarme, ¿me entiendes? Estaba puesto, estaba puesto. Qué duro, qué duro. Y el nombre de la Reserva, ¿quién lo pone? Él... Él trajo la compañía. Pues mira... Yo... Él, como quien dice... Yo tenía un tema bien reciente en la Jede, que se llamaba así como Reserva. Ok. ¿Entiendes? Y... Y como que le cogimos una buena idea del tema. Y en verdad, por eso es lo que nos caracteriza como el mundo, que ahora mismo... Hay material de Reserva para romper por ahí para abajo, ¿me entiendes? Por eso es que... Ay, ay, ay. Eso es lo que el nombre no es en vano, ¿me entiendes? Ajá, ajá, ajá. Exacto, exactamente. Qué duro. Es como una bóveda de material que van a exponer ahora. Van a abrir la bóveda y van a empezar a sacar material por ahí para abajo. Hay, hay, hay mucha música de parte de nosotros, ¿me entiendes? Estamos... Tenemos temitas por ahí. Estamos trabajando. Imagínate, en cuarentena, encejado, y el hombre es productor y canta y escribe. Pregúntale, te hago. Pregúntale, te hago. ¿Cuánto tiempo... ¿Cuánto tiempo llevan ya metido en este Revolu? Por lo menos yo, yo llevo años, yo llevo desde los 13 años. ¿Cuánto tiempo tienes? Yo tengo 30. Llevo como más de 10, 15 para allá. O sea que has visto bastante. Sí, sí, hasta yo nací con esto, o sea, me he mantenido, ¿me entiendes? Desde chamaquito. Haciendo ritmos, exacto. Y gracias a Dios, pues, con el pasar del tiempo, tirando música, esto, lo otro, pues, se me han abierto las puertas, se me han dado oportunidades, ¿me entiendes? Yo siempre, yo soy una persona bien agradecida, y, y pues, ahora mismo en los caminos que estamos, pues, pues, se nos han abierto puertas y seguimos trabajando, ¿me entiendes? Estoy bien agradecido. Sacaste, sacaste un teléfono, un bachatón. Ah, saca el bachatón, saca el bachatón. Usted, tenga bueno, tenga bueno, tiene, tiene muchos views ya, ya lo vi que está llegando ya a los 12.000, gracias a Dios. Son los muchachos, y esto es sin invertir un dólar, gente, esto es sin invertir un dólar en promoción, a pulmón. Así mismo es, así mismo es, estamos, gracias a Dios, se nos ha dado bueno. No diga, no diga eso duro, que se ofenden los otros por ahí. No, pero hay que ser claros. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos, que bueno, vamos a entrar a Aguas Calientes, vamos a entrar a Aguas Calientes, vamos. Esto, así, así es, así es el Club de los Velados. Yo soy Mómola. Oye, a Mómola yo, papi, te voy a decir una cosa, papi, chamaquito, yo siempre fui fanático a Villa, de nene, yo no seguía, lo que pasa es que nene, yo no tenía, no podía salir mucho porque era un nene, pero yo siempre lo seguía. Y papi, eh, yo, ya no, Mómola, pero no, Mómola, y pa, estos estúpidos, tenía que llamar a las canciones, papi, esas gisas que te tiro ahorita, cabrón, en las canciones. Y yo, déjate, cabrón. Pa, los jeguetones, eh, te seguía, papi, de corazón. Mómola, había toda esa gente, papi, eh, duro, Villa, mi hermano. Yo te voy a decir algo, yo te voy a decir algo. Yo soy fiel creyente de muerte al jeguetón, muerte al jeguetón, diciendo la industria. Así siempre lo pregoné, eso me puso una quijoja en la, en la, en la industria, y me sacaron, me sacaron, así lo puedo decir explícitamente. A mí me sacaron y no me vuelven a contratar. Nadie, nadie, nadie vuelve a contratarme. Si Mómola hace un comentario en alguna página de alguien famoso, está bojado y bloqueado. Si yo le hago un reto a alguien famoso, me ignoran, no se atreven ni dar mention. Me le he cagado en la madre, le digo. Maki Basteiz, Maki Basteiz no nos contestó, Maki Basteiz. Y no, mira, yo me siento como el Beetlejuice, como el Beetlejuice. La gente tiene miedo de decir Beetlejuice tres veces, cabrón. Y la gente tiene miedo de darle mention a Mómola. Yo no sé por qué puñeta, pero aquí vamos. Yo soy fiel creyente que el Área Azul debió haber sido dividido del Área Norte. Quítame la capa. Tus canciones eran, o sea, vi que es un Basteiz alto hace poco, pero las que siempre escuchaba de antes eran, o sea, los temas. Son un cabrón, o le tira a este, o sea, en el sentido de lo que él decía. Cabrón, no sé ni cómo explicarlo, porque las cosas que se hacían, la puñeta que era este cabrón era otra cosa. Bueno, mi hermano, me explico de esta manera. Entendiendo ustedes, ahora que tú dices que llevas bastante tiempo, me dices tú, Naldo, que empezaste no hace tanto, pero has estado metido. Este... Naldo es un pibe, Naldo. ¿Cuál es tu edad, Naldo? Veinticinco, veinticinco. Tiene veinticinco. Ah, tranquilo, tranquilo. No está todavía en el apogeo, pero qué bueno que haya cogido, ¿verdad? Esto en serio tan joven, brother, porque no mucho. Están súper bien, están súper bien, van en el momento que son. Pero debo preguntar. Y voy a usar en este momento tres nombres. Que ya los escogí ahora mismo, espérate, maravilla. Ustedes creen que lo que ustedes traen al plato, su porción de arte, música, video, bla, bla, bla. ¿Está más duro que Bad Bunny, que Anuel o que Ozuna? Pues mira, pues mira. Tiempo, escúchate algo, tiempo, antes que sigamos. Por favor, demuéstrenme que somos de Ponce. Que no tenemos un techito de cristal. Que no nos van a cancelar el sojillo. Porque nosotros estamos pensando, me sentí ofendido. No pienses que vas a ofender un artista. No, no. Ahora, si crees que estás en un acuerdo de que pronto vas a sacar un featuring con Bad Bunny, por el hecho de que los números son los que pagan hoy en día, tienes que hacerlo obligatoriamente. Lo voy a respetar también. ¿Me entiendes? Por eso quería exponer todo el cuadro para que entendiera la pregunta. Lo que ustedes traen, ¿está más duro que lo que hoy en día la gente está consumiendo? Pues mira, yo digo que está duro, está duro. Esto es cuestión de, ¿cómo te digo? Como que de hacer cosas diferentes, ¿me entiendes? Por eso, yo cuando salí con el pachatón, yo hace tiempo no escuchaba un sonido así. Es verdad, es verdad. Y cuando yo hice ese tema, que lo grabé, eso fue en una base de bachata. Pero yo la convertí en reggaetón. Y hice esa bachata con reggaetón. ¿Y cómo te digo? Pero escucha esto, escucha esto. Él la escribió con una canción de bachata. Exacto. Y la grabé en una bachata y después le hice el ritmo. Qué cosa cabrona. Y, brother, yo digo que está bien cabrón. O sea, estamos ahí en ese nivel. Lo que pasa es que, fíjate, yo prefiero, como tú dices, si hay que hacer un featuring con alguien grande, está duro. Pero, de verdad, que yo me estoy disfrutando este proceso. Exacto. Como que sigo, tiro música, haciendo. Yo estoy bien versátil y yo hago cualquier cosa, ¿me entiendes? Y, de verdad, que para mí, esto yo me lo disfruto. Y, claro, tiene que llegar el momento de hacer un bicho con alguien grande. El punto es que en lo que nos falta es exposición, ¿me entiendes? Y eso es lo que estamos buscando con el producto que tenemos, ¿me entiendes? Exactamente. Y se nos va a dar porque lo de nosotros estamos creando de lo de ellos. Y estamos claros, y estamos claros, y estamos claros. Así se habla, así habla un ponceño siempre. Exactamente. Así habla un ponceño siempre. Lo mío es más cabrón que lo tuyo, ¿qué pasó? Por eso es que ser puertorriqueño está cabrón, pero ser ponceño es un orgullo. Así que... Papi, eso lo dice el viejo mío siempre, papi. Por ser puertorriqueño, ser borico está cabrón, pero ser ponceño, papi. Sí, porque sabemos que... Papi, mi viejo es bien un chulado de Ponce y él siempre... Y me gusta que dejen claro eso, que si ustedes tuvieran, quizás, y nos pasa mucho, vamos a hablar claro, nos pasa mucho, porque yo también incursioné en lo que era la música. Este, si tuviéramos quizás la inversión que tienen esos grandes artistas, nosotros sabemos en la posición que nosotros estuviéramos. Claro, claro. Y te van a decir, por supuesto, te van a decir, ah, pero es que ellos hicieron el dinero, ellos trabajaron duro, entonces lo invirtieron. No, papá, no fue así. Siempre hay alguien que agaja... Oye, pero mira, es bueno que ustedes también le dejen saber a los demás muchachos que están trabajando, que la pasen bien, como tú lo acabas de decir. A mí siempre me enseñaron cuando iba a jugar pelota, siempre que iba a entrar al juego, al parque, a brincar la línea para llegar para el parque a jugar. Me decían, vete a jugar pelota, pero más que todo, diviértete. Claro. Diviértete. Cuando la industria descubrió lo que era un momo, la que yo abrí la boca en contra de la industria. Fue sencillo. Fue porque me imposibilitaron la diversión. Ya yo no me estaba divirtiendo en lo que yo hacía. Ahora tenía que estar velando un montón de ratas detrás de mí, los mismos artistas indisponiéndome con Univision, con montones de disqueras. Gracias al eterno que hoy en día podemos hacerlo todos nosotros mismos por la web, lanzar lo que sea. Pero siempre, siempre, siempre. Ustedes son de Ponce, mi hermano. Cuando miren para atrás, cuando miren para atrás, es mejor ver un baño de sangre de todas las cacholas que tuvieron que tumbar antes de un revolú de semen de los bichos que se mamaron, porque hay un montón de gente que está bien arriba y llegó allá arriba arrodillado. Subir arrodillado no está fácil, papi. Te empacha de semen estomacal. Sí mismo es. Hay que estar bien claro, hay que estar bien claro. Y no todo el mundo hoy en día aguanta la presión. No todo el mundo hoy en día. Perdóname. Ajá. No, y así mismo es. No, no. Así mismo es. No todo el mundo aguanta. No todo el mundo. Yo tengo un lema que yo quiero en todas las canciones que yo digo desde la ciudad señorial, desde la ciudad señorial. Desde la ciudad señorial, papi, yo me refiero a Ponce. O sea, eso yo nunca lo voy a cambiar. Yo siempre lo voy a decir. Ese es mi lema, ¿me entiendes? Todas las canciones las puedes escuchar a los últimos desde la ciudad señorial. Y es por eso, ¿me entiendes? Siempre, siempre. Y algo de lo que yo siempre he estado en contra. Oye, y el que no me conoce, pues yo soy el más que Chantean Ponce. Exactamente. Y algo que no... Algo que yo siempre he dicho y algo que siempre recalco es que me molesta que un artista, un artista de Ponce, pegue una canción que no digas, soy de Ponce. Porque vamos a ser claros. Pegar una canción que diga de dónde tú eres, fuera de tu país, es una misión. Es una misión. Y ninguno de los artistas que yo he escuchado, viste, excepción de quizás Ñejo, pero ninguno ha puesto de que soy de Ponce. Soy de Ponce, papi, soy de Ponce. Soy de Ponce. Y es que pegar una canción que... Diciendo que eres de Ponce, dice 00731. 00730, exacto. Exacto. Hay que tirar el código, hay que tirar el código. O sea, él dice la calle Mendes Vigo también. O sea, sí, hay gente que por código lo de esto, pero tiene ciertos puntos ahí que hay gente que... Yo no creo que... Yo no creo que habemos personas que hayamos dicho algo de Ponce. Yo sí escribí una canción de Ponce. La tengo totalmente... Está hasta grabada y todo. Una canción de Ponce. Mira, yo tengo... Ya no me he perdido. Es lo menos que iba a decir. ¿A qué vas a dar? Yo voy a editar. No, no he fumado todavía. Me he dado un par de cerveza. ¿Por qué no has fumado? Mira. Este... A mí yo he hecho entrevistas a Honduras, Colombia, Guatemala, Chile, papi. Ponce a Puerto Rico desde la ciudad señorial siempre, papi. Porque es que ese es mi pueblo. O sea, Puerto Rico es mi país, pero Ponce es mi pueblo, ¿me entiendes? Eso no me va a hacer ni más ni menos. O sea, más me va a hacer, ¿me entiendes? Porque estoy representando donde yo soy. De donde yo salí. Papi, a mí me encanta. Los jefes míos son dos gringos, americanos, blancos. Y ellos dicen, oh, a mí se me olvidó que tú no eres de Puerto Rico. Tú eres de Ponce. Oh, apretan, apretan. Pero papi, están al día, están al día. Cada cual, cada uno tiene una ticha de Ponce. ¿Y sabes qué? Turo. La patada, la patada. Hay que mantenerlo siempre ahí mencionándole y eso. Porque si tú vienes a ver, ¿verdad? Han salido estrellas de Ponce. Pero tú ves cuánto cabrón pega. De varias metros, ¿me entiendes? En Ponce como que no se nota mucho. Oye, Analdo. Tienes la clara. Eres bien bocón. Oye, pero es que es la verdad. Eso es bueno. Oye, pero yo de pie, espérate. Que te agajaste la crítica cantada. Espérate, espérate. Se fue a fuego. Eso es bueno, eso es bueno. Yo sí fui el creyente que siempre debió existir una división entre sur y norte. Eso debió haber pasado. Eso de que los que se fueron al área norte, al área metro y trabajaron, entonces después querían jalar y llevarse a los demás artistas. Mira que tienen que subir para acá, mami, para que grabé una ahí con DJ Clean y DJ Club. Con la O, con la O y todo. Acá te bajó otro con este. Ah, Miguel. Bájate para acá. Va a tener una junión del disco tuyo. En el cartoon de DJ King. Verá. De las fiestas más cabronas, yo diría que la más importante, la justa. Y todo el mundo tiene que bajar para Ponce. Sí, es claro que sí. Y en Ponce es donde que bajan todo el mundo, de todos los pueblos. Mira, cuando tú, cuando tú pasas tiempo, cuando tú pasas tiempo fuera de tu isla, como me está pasando a mí. Y lo tanto, tanto, tantas millas que he viajado, brother. Tanto guiando como en aviones, una cosija de puta. Empiezas a ver a tu isla como que diablo. Yo iría de Ponce a San Juan cuatro veces en un día como si nada. Bien cabrón. Empiezas a ver que extrañas todo y cada uno de los pueblos. Sí, yo soy de Puerto Rico, específicamente de Ponce. Y mi orgullo es ser de Ponce y pedir sándwich con todo, con ketchup, cabrón. De yun, de yun, de yun. De yun de arma. De yun de arma. De yun de arma. Sí, sí. Por eso mismo, por eso mismo. Pero, pero sí, cabrón. Extraño ir a Calley. Extraño ir. Y no tiene que ser que Guabate, que si la playa. No, cabrón. Extraño ciertos pueblitos de Puerto Rico, donde sé que tengo tremendos amigos. Con los que he debatido. Tengo amigos en Peñuela que no quieren aceptar que Peñuela es un barrio Ponce. Y tú sabes, pero ellos me aman y yo los amo a ellos. Pues son mis amigos, cabrón. Son mis amigos. Y Ponce, para mí Ponce es mi patria. Y la represento como un guejero, cabrón. Y si ustedes están representando a Ponce, representenla. Y tú ven cacholas, pues. No, tú eres bien bocón. Yo espero verte bien activo y tumbando pues para abajo, guapi. Estamos, estamos, estamos. No me pasa que aquí hay que comportarse, ¿me entiendes? Y no me pongo. Sí, sí. No, no. Yo me siento aquí. Yo me siento aquí como que yo soy Nacho Libre. Y tú eres escaleta. Yo me pongo como yo soy el que edita de esto siete veces. Sí. No te preocupes. Gracias a ellos. Yo no sé qué palabra hemos dicho. Ya nos han bloqueado. Yo no sé cuántas veces. Nos tumban los videos. Lo que era, mano. Mira lo que era, cabrona. Pero qué trae a la mesa ahora mismo? La reserva. Qué es lo que está trayendo a la mesa la reserva? Ahora mismo. Pues está juego. Que está prendido para ahí. Ahora, ahora mismo eso tiene, ¿verdad? Seis días. Va para seis mil ahora. Está cogiendo mil y pico. Mil cien o mil doscientos views por, por, por día. Entiende que vamos bien. Eso está muy bien. Tiene seis mil y pico. Que estamos perfectos. Ahora, en abril, la fecha no se salta. Con amigos, solo, con videos de la vuelta. Está bien duro. Bien cabrón, duro. Y tenemos después, en julio, un EP de los otros dos. En verano, en verano, vino un EP súper duro de nosotros dos. Que sale para verano. Y, ¿me entiende? Ahora está corriendo juego. Sale Nardo de nuevo. Tiene un tema bien cabrón. Y seguimos zumbando, ¿me entiende? Caliente por ahí para abajo hasta que venga el EP. Que el EP ya está ahí, ¿me entiende? Estamos trabajando por eso. Y de verdad que va a ser bien duro. Va a ser duro. Tú te mantienes activo, tú te mantienes activo ahora mismo, este, produciendo para otra gente. Tú tienes tu propio sello. Ah, sí, sí. Yo, yo, o sea, yo, esto, donde estamos ahora mismo, esto es Six Star Music. Entonces, Six Star Music, donde nosotros creamos la música, los ritmos, eh, grabamos. Esto aquí es Six Star Music. Esa es mi compañía, ¿me entiende? Que eso viene, papi, desde esa edad de cuando yo empecé. Eso era Star Music. Y yo le añadí el seis porque eso es como un sueño para mí. Como que en algún momento, ¿me entiende? Tú sabes que uno quiere crecer. Se va creciendo y escalando. Y quién sabe, ¿me entiende? Tener seis artistas, pero bajo el cielo de la reserva, ¿me entiende? Siempre está la reserva. La reserva es el que está ahí siempre con nosotros, este, para los videos, promociones. Esa es la que está arriba, ¿me entiende? Se trabaja en Six Star Music, pero la reserva es la principal, por decirlo así, ¿me entiende? La que nos mueve. La que nos mueve. La que nos mueve y está ahí para nosotros, ¿me entiende? Y un saludo a Omar, que Omar es el duro, el boss, por decirlo así. Duro. Y, papi, la reserva, más nada. Six Star Music, la reserva. Y que lo traigan así, se han mantenido activo. Naldo, tú has demostrado, freestyle está freestyle, que de verdad, el chamaco está puesto para esto. Mira, pero yo tengo una pregunta, que es una pregunta que siempre le quiero hacer a las personas que están en escala. Ahorita, Sombra, dijiste, yo soy bien versátil. Naldo, ya tú probaste que eres un bocoño, no voy a decir más nada, cabrón. Está en bocado, está en bocado y ten cuidado que a veces nos joden, ¿sabes, cabrón? A los en bocado nos joden a veces. Así que vela, papi, vela siempre, vela siempre. Y siempre vela para el lado izquierdo. Siempre vela para el lado izquierdo, cabrón. Porque a tu derecha debes tener tremendas personas. En este caso, según yo te veo, a tu derecha tú tienes a Sombra, así que tienes tremendas personas. Claro, claro. Ahora mismo es la pieza clave para mí, ¿me entiendes? Fino, fino. Mira esto, mira qué fácil. Esta pregunta yo la quiero establecer y se la voy a hacer así, con lo que le llamen talentos nuevos, talentos que están en ascenso. ¿Cómo tú creas? ¿Qué inspira? ¿Qué tanto te retas a ti mismo en tu vocablo, vocabulario? O sea, ¿te retas tú liricalmente versus un Anuel o versus un Ricardo Aljona? ¿Saben quién es Ricardo Aljona? Claro. Ok. ¿Tú entiendes que en composición están ustedes ready? O sea, ¿qué los inspira que los lleve a más? ¿Ustedes quieren sobrepasar a un Anuel, un Bad Bunny o un Ricardo Aljona? Pues mira, ahora mismo, ahora mismo yo trabajo en superarme a mí mismo y los que me conocen han visto que yo mientras voy haciendo cosas pues me estoy superando y es verdad, ¿entiendes? Porque uno lo ve hasta por los views, los likes, ¿me entiendes? Tú no sabes que le estás metiendo más a un pelo, pero, a mí, a mí, obviamente, pero uno tiene, yo tengo, sé, mi hijo y eso, ¿me entiendes? Que eso son motivaciones. Y, y otra cosa que no puedo bajarle nunca fue que mi papá murió hace como ocho meses y, y él estaba bien activo, ¿entiendes? Con la música a mí y hasta esa vuelta. Y él es el primero, ¿sabes? Que me tiene que ver ahí en el cielo compiendo, ¿me entiendes? Triunfando. Y eso es por él y por mis hijos, de verdad, y meterle. Me supongo yo mismo, yo no, yo en verdad no miro para el lado, ni para este, ni para aquel, ni para allá. Para allá, para arriba, para Anuel, lo que tú mencionas, para allá es que vamos nosotros. Yo, yo por lo menos, este, fíjate, yo cuando, yo puedo hacer cualquier cosa, ¿qué pasa? Que cuando haya algún sonido que está pegado, vamos a poner que yo diga, coño, me gusta ese sonido, quiero hacerlo, pero yo quiero cambiarle algo que nos haga escuchar diferente, ¿me entiendes? Yo, a mí me gusta eso, y, y, y nunca, como que, si escucho a todo el mundo para saber qué es lo que hay, pero siempre trato de ser lo más original posible, porque yo creo que eso es una pieza clave, porque puede ser lo que sea, pero cuando haces algo diferente, sea reggaetón, trá, lo que sea, pero algo diferente, un sonido diferente. Como el ejemplo de Bachar, el Bachatón, que así mismo que va a ser el otro con, con un, con un corrido, y los monta el reggaetón, o un, en un traje algo, pero más diferente, o, o hago un invento, a mí me gusta inventar, ¿me entiendes? Yo digo que, 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 que eso, al, al yo hacer ese sonido, y yo tirarle encima de esa pista, yo digo que eso es lo, 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 lo que está, lo, lo más cabrón, porque va a ser, si está cabrón, buena calidad, y, y diferente, olvídate que eso está cabrón, ¿me entiendes? Te entiendo. Y no, 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 nunca, nunca pienso como que, eso sí, sí, siempre he tenido mi, 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 mis inspiraciones, ¿me entiendes? Por artistas, pero. Eso le iba a preguntar, ¿qué puede, qué inspira a esta nueva generación? O sea, por lo menos, Naldo, que, que, que está, eh, es menor, es el menor aquí, ¿qué, qué, qué, qué inspira? Antes de tú decirme, Sombra, tú y yo tenemos la misma edad, quizás, concordamos en algunas, en algunas cosas. Eh, Naldo, ¿qué, qué te inspira a ti? ¿Qué, qué, qué artistas inspiraron a, a, a querer tú montarte en un ritmo y comenzar a, a, a emprender este sueño? Este, mira, yo, o sea, desde, 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 desde el primer, pues ya me gustaba la música y eso, ¿entiendes? Pero yo crecí escuchando, yo creo que a, 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 a los compositores más cabrones, que era Vicosi y Edidi, esos eran los míos, ¿entiendes? Que, y en sí, eso es lo que yo, 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 yo más japeo que otra cosa, ¿me entiendes? Y, y, y cuando estaba en la hi-ka y estaba aprendido de verdad, o sea, más, más metido en la música, pues, este, Coscullera, en verdad, con el príncipe, el disco, el príncipe y todo eso, eso fue lo que, lo que me dijo, es como que ajanca, cabrón, porque, bueno, podía quedarme, tenía que meterle eso, y eso es verdad. Tiempo, 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 malo, mala mía, Nardo, pero por el hecho de que tú eres tan pocón. De verdad que la mierda de Coscullera te inspiraba, cabrón. Oye, pero... Oye, pero yo, 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 yo me refiero a lo que es rap, ¿me entiendes? Eh, lo que es rap, ese tipo es rap. Cabrón, te voy a explicar algo, Coscullera, en una combinación simple. Tú coges la voz de Chessina, con el estilo de Tony Montana, lo mezclas, ¿y cómo es que hace el bocón? Eso es así. Con Coscullera. Eso es así. ¿Verdad? Eso, cabrón, de verdad que, mira, yo le expliqué eso a un señor que no puedo mencionar, como Voldemort, el de Harry Potter, todavía no podemos mencionar a ese señor. Pero, la verdad, la verdad es que yo se lo di a sí mismo y me dijo, te callas la boca, que le adjuinas la cajera. No, no, es claro, óyeme. Inclusive, nos comentaron en uno de los videos que es quien carajarramos nosotros para estar diciendo que Coscullera perdió contra Gastán. Nosotros somos los desvelados. Los desvelados. Y Coscullera cogió una jastra con Gastán. Ya está. Oye, se la dimos en todas las demás, tranquilo. Se la dimos en la de Tempo, se la hemos dado en todas las demás. Pero la de Gastán cogió una jastra. Cogió una jastra. Oye, 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 y Coscullera sí supo venderse e influyó a muchas generaciones. Y eso está muy bien. Pero hay muchos, muchos más artistas con un talento súper exagerado por encima de Coscullera. Uno de los hijos del lechero. Y te voy a decir algo. Y te voy a decir algo. Quizás si Coscullera hubiese sido mi inspiración, a lo mejor yo entiendo a Naldo. Y Naldo ha tratado de que, ok, Coscullera fue mi inspiración. Uno de los hijos del lechero. Algo no le gustó a Naldo de Coscullera. Que él se metió a cantante y dijo, yo voy a tratar de mejorarlo. Uno de los hijos del lechero. A mí me gustaban de Coscullera los ritmos. Uno de los hijos del lechero. Cuando lo mezclaron, ese estaba duro. Ese ritmo me gustaba, ¿me entiendes? Yo, por lo menos de escucharlo a él me gustaban los ritmos. Pero. Ah, no, eso sí es que darle algo. De que mueca esta cabrón. Sí, no. Mueca esta cabrón. Mueca esta cabrón. Hay que ser claro, hay que ser claro. Mueca esta cabrón. Eso, eso. Ahí está la producción, ¿sabes? Ahí tienes toda la producción. Y ahora tú, tú, Sombra, ¿qué artistas influenciaron en ti? Pues, hermano, este, pues, mira. Menudo. De igual manera, este. Menudo. Recuerda que todos los desvelados. Yo escuchaba mucho también Bigotí, porque me gustaba, y Didi también, él. No es porque no es el tono que ha dicho, pero a mí me gustaba mucho. Oye, Didi, el maestro. Claro, claro, claro. Y mi respeto a muchos artistas sin número, ¿me entiendes? Que de antes, que hoy día también está en el top, pero, papi, tú sabes con quién yo me inspiraba, porque tú sabes que, como te digo, yo soy versátil, te puedo hacer cualquier cosa. Yo casi no rapeo, pero puedo rapear. Pero lo mío es más entonadito. Yo he invitado mucho a Sayu, cuando tú te acuerdas cuando él sacó, motivando a rayar el viejo, los primeros. Fíjate, yo pienso, yo pienso, te lo voy a hablar claro, yo pienso que si de la nueva generación, que si vas a seguir a alguien, si vas a cantar, si vas a cantar cantadito, pienso que sí, que Sayu es uno de los... Papi, Sayu, yo me paraba frente al espejo, y él estaba escuchando, imitándolo, y tratando de sacar esa tonalidad de él, constantemente lo hacía. Y yo digo que él fue como un maestro mío, en el sentido de que yo aprendí a cantar y a entonar. Yo aprendí con él. Incluso, mi meta es como que llegar, y llegar de él a hacer un featuring, ¿me entiendes? Esa es como que mi meta. Yo sé que en algún momento, mi meta es llegar a hacer un featuring con él. Y se va a dar, claro que sí. Y yo sé que se va a dar, pero... No, no, y pienso que sí, pienso lo mismo. Pienso que si hay alguien a seguir de lo que consideramos la nueva generación, con una voz cabrona, en realidad es Sayun. Sayun, para mí, de todos los que entonaban en el género, Sayun de verdad que sí. Pero Len no le metes más. ¿Ah? Len no le metes más. Sí, pero es que los dos como que se complementan, porque... Sí, sí, pero con ti eso, con ti eso, Len no tiene una voz para capear, y tiene la voz de coreano, unos coreos hijos de puta. Yo mirando a los dos, los dos... Pero yo digo que la gente... Habla mía, habla mía, que estamos hablando de Sombray, Nardo. No lo sé. Tú sabes, esto es los desvejados, cabrón, sentarnos a hablar. A ver, igual que lo estás haciendo con tu vida, pelamos un par de gente, hablamos bien de otro, y le decimos a Nardo, cabrón, estás bocado, y te bajo del... No te... Mira, cabrón. Que le baje, que le baje. Bájale, que la disquera te va a decir, eh, cabrón, ¿cómo es eso de decirle periquera a la abogada? ¿Qué carabén? Acuerdo cuando Sayun y Len no se separaron, ¿te acuerdas? Eso es lo que yo... Eso es lo que iba a hablar, que yo pienso que las personas que trataron de... Sí, pero Sayun pegó mucho más que Lennox, pero que yo digo que las personas que trataron de vender a Lennox no supieron venderlo. Exactamente, exactamente, exactamente. Porque hubiesen cogido un Lennox en un público bastante jamaiquino, por el hecho de la apariencia nada más. Exacto. La apariencia nada más, ya, más el son sonete, más la manera de corear de Lennox, está bien cabrón, ¿verdad que sí? Es demasiado cabrón, está demasiado cabrón. Lennox es una bestia y de verdad que me encanta, pero papi, ellos dos juntos... Ah, no, juntos son la fórmula perfecta cabrón. Y si no se paran, ok, vamos a poner que la... Como estás diciendo, o sea, no supieron vender a Lennox, ok, está bien, es verdad, porque nada más con la apariencia, qué sé yo, pero para vender yo pienso que Sayun solo, y tú pones solo a Lennox, yo creo que los dos rompen, pero yo creo que Sayun puede sobresalir un poquito más. Sí, porque lo que pasa es que, ok, la industria, vamos a ser claros, la industria se ha dado cuenta que el, 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 ¿cómo explico esto para que no se escuche feo? Eh, ok, las mujeres son ahora mismo el mercado, las mujeres están consumiendo todo esto, y vamos a ser claros, la industria sabe que Sayun es un bonitillo, y por eso Sayun lo pusieron... Las va a atrapar, ¿me entiendes? Exactamente, por eso vuelvo y repito, no supieron vender el producto de Lennox, Lennox trajo un producto cabrón, cuando Lennox sacó el, el disco solo, eh, estaba bien cabrón, de verdad estaba bien cabrón, era un disco bien completo, pero la industria no supo venderlo, o los que lo tenían, o quizás no lo dejaron entrar, pero a eso vamos, que, que, acuérdate que, ahora mismo, en esta entrevista la gente los está viendo como dúo, pero ustedes no son dúo, ustedes solamente están colaborando, eso vamos a dejarlo claro. Trabajamos juntos, y, 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 y como él dice, ¿me entiendes?, yo soy una de las piezas claves en ese sentido, ¿me entiendes?, yo soy, y yo siempre voy a estar con ellos, ¿me entiendes?, vamos a ir trabajando, papi, hasta que me muera, porque esto es lo mío. No te muera, cabrón, no te muera, no te muera, cabrón, porque no te muera, no, papi, la música siempre eso coge por la vida, me dan bien pocas expectativas a mí, que acabo de cumplir 30, cabrón, jajajaja, papi, eh, ya está muera, eh, yo digo, ya hable, pero ya, cabrón, pues yo sigo grabando, sigo, voy a seguir soltando, pues siguen pasando los años, pero pues yo digo, coño, treinta y pico para allá, no sé qué va a pasar de mí, si no, si no, ¿me entiendes?, ¿han habido, han habido ya acercamientos de, de, de artistas, de que mira, eh, quiero hacer algo con ustedes?, ¿sí?, ¿cómo es?, ¿cómo es?, ¿cómo es?, ¿han habido acercamientos ya de algunos artistas?, quizás no lo puedan mencionar, pero si han tenido algún acercamiento, si han, mira, mano, de mi parte, yo sí, en el, en el sentido, como productor, si, se me ha habido el acercamiento de, de, algún artista ya ha tenido la oportunidad de escucharlos y, y le han dado su like, y, y le se le han dado, si, eh, ¿cómo te explico?, yo me he rodeado de muchos, de muchos artistas, ¿me entiendes?, tanto como nuevos, como, también, ¿me entiendes?, porque conozco, pero, ¿cómo te explico?, este, si, si, mano, cabrón, como productor, puedo, puedo tener, la, 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 la facilidad de, de poder enviar, ritmo, cosas así, para que los grandes artistas, si les gusta, lo puedan, no les he hecho, porque me, me he mantenido trabajando, enfocado, y eso mucho tiempo, si trabajo un ritmo, es como que el tiempo, que para mí, Leonardo, o qué sé yo, ¿me entiendes?, pero ponerme a trabajar, es como que, puedo hacerlo. Has tenido, has tenido el problema, en, has tenido, te voy a hacer esta pregunta, has tenido el problema, en algún, en algún sitio donde has trabajado, que, por querer, ser cantante, quizás te querían como productor, y al tú incursional, como cantante, como que te dieron de codo, y te trataron de echar a un lado, puede ser, sí, 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 yo no la he metido, esa cabrón, me va a ser un trago, digo, que mira, lo que pasa es, tú sabes lo que pasa, que, me ven como competencia, y sé que puedo hacer muchas cosas grandes ese ha sido un problema bien grande que hemos tenido en Ponce y quizás por eso no hemos podido sobresalir mucho de los artistas y es el ego y es lo que yo he tratado de llevar en los desvelados y he tratado de que hemos torcido el brazo cabrones hemos torcido el brazo inclusive tener gente de la nueva escuela aquí es torcer el brazo porque yo quería llevar esto como pues somos el underground somos los más pero que es bueno haberlo tenido aquí a ustedes pero tiempo, tiempo, tiempo no estamos lejos porque lo que Sombra y Naldo están viviendo ahora mismo es la nueva etapa de los que era el underground ustedes están en ascenso en busca de por eso están aquí, están exponiéndose buscando, viendo las oportunidades y a dónde van a atacar así era en el tiempo que esto se creó yo estaba allí yo vi en las discotecas oscuras en el Jancho Peñuela el potrero ay cabrón tú no sabes las tarimas que había que pasar los tiroteos esto era una loquera hija de puta por vivir un estilo de vida hoy en día es todo por la fama el dinero no dejen de pasarla bien cabrones en el tiempo mío la pasábamos bien pero las quejas eran de verdad no era esto de que vamos musicalmente los verdaderos duros los verdaderos duros hacen lo que ustedes están haciendo disfrutárselo y hemos tenido un montón de gente aquí que le importa a un carajo la fama y prefieren papi estoy disfrutándome de esto y sigo sacando música y el que me quiere escuchar que me escuche y el que no que se mueve un disco ¿qué esperan? de este nuevo proyecto que traen a la mesa ¿qué esperan de la reacción de la gente? ¿qué esperan? ¿cómo se ven de aquí a par de años? Papi yo espero con el favor de Dios que este año se acaba y yo espero que cuando comience el locro porque tú sabes que es todo un proceso y siento he sentido mucho más más fanaticada y siguen llegando y qué sé yo pero yo espero que el año que viene sea algo algo duro, me entiende algo diferente, algo que sorprenda, me entiende o sea más de lo que, o sea, yo he trabajado por esto y a todo el mundo, me entiende o sea, hemos trabajado por esto pero yo espero que esto dé buenos resultados de aquí a nosotros vamos a sacar el EP, después del EP nosotros vamos si Dios nos permite, hacer unos viajes en vivo, me entiende Latinoamérica pero yo espero con el favor de Dios que ya cuando empiece el otro año tener ya una buena exposición, me entiende y tengo sueño de que algo grande va a pasar que bueno que estoy trabajando con esa hambre, cabrón, de verdad que sí yo que empecé como que más reciente ¿cuánto llevas, Hernando? ¿cuánto llevas cantando, Jaitro? ¿qué te dio con cantar? que no, me gustaba ya desde la escuela y eso, entiende que siempre me ha gustado pero, pero desde que me puse más serio que sí con videos profesionales que fue cuando mal me cogió así que en verdad no va a nada cabrón, el primer video fue en agosto 1 del 2020 o sea, que no llevo ni un año serio, serio y yo siento que me va cabrón ¿entiendes? yo siento que todo el mundo me dice la gente me la está dando ¿entiendes? yo me siento cabrón ahora mismo que duro y estamos trabajando ¿sabes? para seguir y para para ganar nuestra nuestra exposición lo que nos merecemos ¿me entiende? porque está cabrón una humanización en el estudio escribir esto y lo otro para que se quede lo mismo pero eso lo hacemos para escalar y así lo tengo así ¿verdad? claro, claro super duro yo he tirado tiempo ¿me entiende? pero el problema lo que a mí me yo he fracasado porque no he tenido consistencia en ese momento atrás porque yo he hecho videos y yo tengo hábitat y vélula sí, lo escuché lancé pero después me quedé porque donde yo trabajaba o sea yo trabajaba en un lugar donde no yo no era el no era la estrella yo no era la estrella lo que yo quiero crear ¿me entiende? ahora mismo la estrella ¿cómo es? el chantio de la estrella yo soy citar music ¿me entiende? y yo pues eso y esto no es así o sea él es chantio de la estrella ya porque él salió con eso ya de tiempo pero ya yo tenía eso de citar music y yo pues yo me considero que me entiende ser la estrella y tener mis estrellas ¿me entiende? oye yo yo te voy a hablar claro yo siempre me he considerado el mejor chanteador de Ponce y te lo voy a decir aquí públicamente pero pero eso es simplemente un eslogan claro la gente no se puede molestar por eso yo tengo a Nardo aquí que dice que le está metiendo cabrón y por eso yo le voy a tirar no al contrario si yo sé que el chamaquito está trabajando serio pues mira le llamo vamos a hacer un tema yo soy el mejor del género ¿me entiende? vamos a la del mejor del género cabrón y por eso nos vamos a encoblar eso es un eslogan como ya hay un montón de cabrones no, no, no lo mío es el mismo eslogan lo mío es verdad oye yo soy un propio género yo un propio género y yo compito contra mí mismo yo no compito contra nadie yo hago lo que a mí me salga los cojones cuando me salga los cojones y como me dé la gana exacto muchachos muchachos sigan rompiendo sigan haciendo lo que están haciendo me gusta estar trabajando serio en algún momento yo sé que se les va a dar y ya se les debe estar dando porque yo sé yo sé lo que es lo que están haciendo y el hambre con lo que están haciendo eso pero no fue Nardo no papi gracias 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 de verdad fue sombra fue sombra sí 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 no no fue Nardo ahí están ahí están culpando a Nardo fue sombra sí sombra fue sombra 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 dile que el sombra es más caro y pelado que Nardo gemelo ah no si son gemelo fue Nardo sí no fue Nardo fue Nardo fue Nardo pues dale pues Nardo que vas a tener gemelo qué sé yo que las cuevas de Camus y algo así dijeron Corillo esto esto mira como se va aplaudiendo papá vamos allá con los muchachos de la Reserva Music Nardo sombra síganlo en sus redes sociales están aquí en la descripción dale click levanta el dedito ya sabe Corillo Ponce Puerto Rico en la casa representando sigan trabajando muchachos bien en los desvelados